En este momento estoy pensando en ti, ¿en qué estarás haciendo si todavía te acuerdas de mí? No entiendo nada si no estás junto a mí, no puedes salir de mi cabeza. Cuando pienso en ti, recuerdo esa risa que hacías en las tardes, cuando todo se iluminaba. Idiote, tuve tan cerca y te dejé ir. Pero no te fuiste de mi corazón, te extraña, te llora. Ese día quiso gritarte lo mucho que te amaba, pero por orgullo no lo hizo. Pero si lo quieres saber, solo quiero que tú me digas que me quieres. Si todavía es válido pensar en ti, pero lo que me pasa es que me da miedo saber que ya ni siquiera me recuerdas. Que me veas solo como una amiga, pero soy muy necia por oír tus besos, que tal vez ya son ajenos, al igual que tus pensamientos. A lo mejor otra es ya dueña de tu corazón. Lo único que puedo decirte es que te quiero tanto y como yo te quiero a ti, tal vez ya no te querrán. Que te vaya bien, que no sufras, no llores por un amor como lo hago yo. Ya que siempre le pido a Dios te cuide, que nunca me olvides en especial. Le pido que no borre tu imagen, que no la borre de mis sueños, ni tampoco mi imagen de tus sueños. Así pasen cien años, que recuerdes a esa niña alegre, pero cobarde, por no saber luchar por tu amor. Ahora solo me queda decirte, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias.